Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Bien, en este laboratorio voy a enseñarles como instalar Rail 8 en un HP ProLion DL380 generación 10 De hecho ahorita vamos a ver por aquí las características Pero previamente para hacer esta instalación necesitamos tener, bueno en este caso yo tengo una ILO Que es una IP o una tarjeta adicional separada de la motherboard La cual nos permite, pues bueno, entre una de las cosas principales es para modo emergencia Cuando los servidores no tienen, no están activos o se han reiniciado y no levantaron correctamente Pues bueno, a este se lo conoce como ILO para precisamente entrar y poder resolver el problema Entonces esto lo tienen todos los servidores físicos Entonces vamos a entrar por acá, Administrator, entrar con las credenciales De acuerdo a la ILO que según tengan Y vamos a colocar por aquí las credenciales para poder grabar Bien, voy a enseñarles como vamos a cargar previamente la imagen para poder arrancar desde ahí Esta ILO es muy reciente, entonces por aquí hay una consolita negra En este lado, entonces yo voy a dar un clic y voy a darle en HTML5 Console Una vez estando por aquí voy a simplemente ir por acá, voy a reiniciarlo precisamente Daré un reset, posterior al reset voy a simplemente darle aquí en CD diagonal DVD Y voy a buscar mi imagen que voy a usar para la instalación En este caso es el 8.8 Esperamos un momento, de hecho aquí está el modelo Es un, creo que está por aquí, déjenme ver Es un ProLiant, aquí está de hecho ProLiant de letras 80, generación 10 como les había comentado Entonces aquí vamos a esperar un momento a que cargue el servidor Aquí vamos a elegir según la opción BootMenu para que nos muestre la opción de arranque Ahora vamos a usar la tecla F11 Para marcar la opción F11, BootMenu Si no funciona la tecla 11 sola Pulsas FN más la tecla F11 Aquí me saca, pero y aquí Lo voy a cerrar y lo voy a abrir rápidamente De modo que no me gane el boot de arranque Ahí está Debe marcarse color blanquito Para que pueda entrar al BootMenu Bien, una vez que estemos por aquí Vamos a buscar la siguiente opción Vamos a elegir esta ILO Virtual USB 3 Entonces damos un clic Esperamos un momento Y ya por aquí nos muestra la media Entonces vamos a darle en install Red Hat Enterprise Linux 8.8 Vamos a dar un enter Y aquí va a tardar un poquito Porque, pues bueno, voy a cargar la media Pues bueno, aquí ya está arrancando la media Vamos a esperar a que suba correctamente Y aquí va a haber Y aquí va a haber Y aquí va a haber Después que obtenemos la bienvenida de Red Hat Enterprise Linux 8.8 Vamos a proceder a configurar la instalación Ahora yo voy a dar por aquí Continua Al llegar a esta parte En el resumen de instalación Bueno, aquí ves donde vamos a customizar Toda la parte de lo que vamos a personalizar Para la instalación De entrada en la parte de localización Pues bueno, aquí solamente Voy a cambiar por aquí esta pequeña bandera Voy a pasar a Ciudad de México Y en software Voy a instalar un servidor sin gráficos Y en la parte del sistema Voy a customizar toda la parte de instalación Pero yo voy a dar el disco Tengo dos discos duros Tengo un disco de 3.5 teras Y un disco de 447.1 gigas Entonces voy a instalar en este Porque es aquí donde se me está pidiendo Toda la parte de los file systems Y bueno, demás Entonces voy a dar aquí Y para ello Por aquí tengo varios volúmenes Simplemente lo que voy a hacer Es eliminarlos Delete Vamos a esperar un momento Es eliminó uno Voy a eliminar los demás Porque no son necesarios ya En este caso Bien, aquí ya está todo Entonces ahora sí Voy a empezar a Realizar mi instalación Bueno, vamos a agregar la primera El primer file system Que sería el file system de File system raíz Que va a tener un tamaño de 100 gigas 100 gigabytes Y lo vamos a agregar Y por acá la etiqueta En name Vamos a cambiar Esta parte de aquí En v Root Y también por aquí El vg se debe de llamar Vg Y un bajo RH Así se pidió Y así hay que Pues Instalarlo Después nos piden Después nos piden En un momento El siguiente file system es UCR UCR Vamos a agregarlo SR Y este va a ser de 70 gigabytes Agregarlo De la misma forma Todos vamos a Ponerles Este Esta etiqueta Delevé Seguido del nombre Del volumen Bien Una vez que hemos configurado Todos los file systems Nos asesoramos Que todos los file systems Configurados Tengan el tamaño Correcto Para ello Yo voy a hacer un check Rápidamente Para verificar Todo Ok Una vez que hemos Configurado Nuestros File systems Pues ahora es Momento de darle En done Para terminar De configurar Estos File systems Vamos a dar Done Y simplemente Aplicamos los cambios Vamos a dar Done Y damos aquí En accept change Y simplemente Va a aplicar los cambios En todo esto Que hemos configurado Y listo Ahí está Haciendo un check Y en cuanto esté listo Va a desaparecer Este mensaje Mientras vamos a Conferir el password De root Aquí vamos a colocar Uno simple De momento Ya que esto Lo podemos cambiar Después de la instalación En la parte de red Yo no voy a congerir De momento Dado que Lo voy a configurar Después Yo vi el tema Porque pareciera Que no tiene Conexión Esta tarjeta Entonces vamos a A dejarla así En caso de que Ustedes quisieran Configurar esta parte Pues simplemente Se vienen a configur Y aquí Inmediatamente Les va a abrir Otra ventana En la cual Ustedes pueden Darle aquí En IPv4 Si es que van a configurar Esta versión Y pues aquí Nada más Cambiarían Al método manual Y aquí Darían en add Y agregan Y agregan toda la La IP La máscara Y el gateway Guardan Y salen Y pues sería Eso sería Para conferrar la IP De momento Yo Voy a colocar Un Simple Hosting Esto lo puedo Cambiar después Y ahora sí Voy a irme Hacia Realizar la instalación Ok Aquí me faltó Algo Miren Se me lo está Mandando Porque sí Que me faltó Agregar Agregar algo Voy a Seleccionarlo Simplemente voy a Done Y ya me van aquí Me faltó Configurar la Swap Y esto es otro Es un Requisito Importante Porque si no No voy a poder Pasar para la instalación Aquí simplemente Vamos en el Botón de desplegar Y la swap Debe ser de 64 gigabytes Y ya está Entonces por aquí Debe estar la swap Miren Aquí le voy a poner Igual la etiqueta Y actualizo Eso es lo único Que me estaba faltando Voy nuevamente Y ahora sí Aquí está Custom Partition Select Ya está listo Algo importante Es de que La swap Se va a calcular En base Al total De memoria Del servidor Este servidor Tiene 128 gigabytes De memoria Entonces Todo esto Siempre lo van a sacar Ustedes De las Best Practices De Red Hat ¿Qué pasa Cuando quiero Instalar un servidor Que tiene 128 gigabytes De memoria Ram Física? ¿Cuánta Memoria swap Necesita para que pueda Soportar un volcado? Cuando Cuando hay un problema Con el servidor ¿No? Entonces En base a eso Se toma ese Parámetro De la swap Ahora mismo Voy a simplemente Hacer la instalación De la swap y bien una vez que se haya instalado y completado la instalación del sistema operativo pues bueno lo único que procede es reiniciar el sistema para comprobar que efectivamente pues se ha instalado correctamente bueno únicamente para comprobar que realmente ya se ha instalado el servidor correctamente vamos a loguear nuevamente a través de nuestra ILO y ingresando el usuario y contraseña estando aquí únicamente lo único que tenemos es ir y abrir la consola de html5 console inmediatamente se les abrirá esta parte del prompt y pues únicamente escribimos las credenciales que pues anteriormente ya les había indicado que había yo colocado simplemente hacemos un df-hp para listar o enumerar los filesystems que pues configuramos durante la instalación esta es la forma de comprobar e incluso si también ejecuto el comando lsblk me va a mostrar todos los filesystems y volúmenes lógicos que pues configuramos aquí pueden ver cada uno de los filesystems la memoria swap bueno aquí no la van a ver pero si le damos un cat a este archivo vean que aquí está la memoria swap y bueno aquí están los valores que se le han configurado en cuanto a memoria ram pues bueno vean que tiene 128 gb de memoria y la memoria swap que le hemos configurado a este servidor de esta manera acabamos de instalar nuestro server tal cual se nos ha indicado de acuerdo a las necesidades del cliente este es un escenario chicos donde pues bueno yo quise compartir con ustedes como se puede hacer una instalación de un servidor físico en este caso es un HP ProLiant DL380 generación 10 vamos a verlo por aquí system aquí está el modelo DL380 generación 10 y pues bueno ya vimos también les mostré como arrancarlo desde el booterrank si tienen alguna duda o pregunta recuerden hacérmelo aquí en los comentarios cualquier tema que ustedes necesitan no duden escríbeme al correo o aquí en el chat igual les voy respondiendo recuerden darle suscribirse al canal de youtube dale like compartir y si alguien tiene alguna duda o algún problema sobre esto pues bueno no duden hacérmelo saber nos vemos en un próximo video saludos a todos gracias y e y